Descubren un templo perdido después de mil años en Shendu, China. Casi mil años después de su desaparición, los arqueólogos descubrieron un templo escondido en el centro de Shendu, China. El templo Fugan fue una vez un prestigioso lugar de culto, pero sufrió daños durante las guerras y todos los rastros de ella desaparecieron durante la dinastía Song. Los investigadores esperan que su descubrimiento pueda dar pistas sobre cómo el budismo se propagó a través de China en el siglo III. Investigadores del Instituto de Investigación de Reliquias Culturales de Shendu, descubrieron la fundación del templo, ruinas de edificios circundantes, pozos, carreteras y zanjas en el centro de Shendu. Ji Li, quien dirigió la excavación, dijo a Xinhua, hemos excavado solo una parte de la zona del templo, pero ya tenemos un vistazo de su pasado glorioso. Además de los cimientos del propio templo, los arqueólogos también descubrieron alrededor de 80 tumbas antiguas, que creen datan de alrededor de 1600 a 256 años antes de Cristo. Se descubrieron herramientas, utensilios y materiales de construcción, que datan de las dinastías Song y Ming, que datan de 960 a 1279 y 1368 a 1644 años respectivamente. El equipo de arqueólogos también desenterró más de 1000 tabletas inscritas con escrituras budistas y más de 500 esculturas de piedra, junto con azulejos vidriados. El templo Fugán era un famoso lugar de culto que existía desde la dinastía Jin oriental, 317 a 420 años, hasta la dinastía Song del sur, 1127 a 1279 años. La palabra Fugán significa sentir la bendición y fue elegido para el templo después de Daxuan, un famoso monje de la dinastía Tang que oró por la lluvia fuera del templo después de una sequía y tuvo sus oraciones respondidas. El templo fue dañado durante varias guerras y desapareció al final de la dinastía Song, alrededor de 1279 años. Pero los investigadores esperan que su descubrimiento pueda ayudar a descubrir la historia de cómo el budismo se extendió en China durante ese tiempo, según Wang Yi, director del Instituto de Investigación de Reliquias Culturales de Shendu. La dinastía Song de China. La dinastía Song gobernó en China desde los años 960 a 1279. Durante este tiempo se crearon varias invenciones claves, incluyendo el tipo móvil, la pólvora y la brújula magnética. Se puede dividir en dos periodos distintos, la dinastía Song del norte y la dinastía Song del sur. La dinastía Song del norte, que duró del año 960 a 1127, significa el tiempo cuando la capital de Song estaba en la ciudad norteña de Caifeng y la dinastía controló la mayor parte de China. La dinastía Song del sur, que fue del año 1127 a 1279, se refiere al tiempo que la dinastía Song perdió el control del norte de China a la dinastía Yurchen Jin. Durante este tiempo la capital se convirtió en Hangzhou. La dinastía Jin fue finalmente conquistada por el imperio mongol en el año 1279. La dinastía La dinastía Sincronización Andrea Oroz Bueno amigos hasta aquí la nota de hoy, gracias por ver el video, recuerden suscribirse, darle like y compartir en sus redes sociales, hasta el próximo video.